buenas bros como están bienvenidos una vez más al canal pueden estar viendo el título y además siguiendo con la semana pasada que habíamos hecho el de yugi versus caiba starter de yugi versus starter de caiba que si no lo han visto se los puede dejar aquí en una tarjeta también queda abajo en la descripción que este habíamos hecho un enfrentamiento entre ambos decks y esta vez vamos a ver el enfrentamiento entre el starter de pegasus y el starter de joy uno de los decks que yo creo que mucha más gente consiguió estos mucha más gente tuvo estos creo que fueron mucho más populares y más grandes en su momento y pues esta vez vamos a enfrentarlos yo tengo un claro ganador claro que sí pero vamos a ver por qué vamos a ver por qué es y vamos a verlo igual que el anterior que vimos primero el bot monster y los íbamos detallando poco a poco entonces para empezar bot monster tenemos aquí a relinquish una de las mejores cartas realmente que ven ese tiempo lo único malo verdad era que era el ritual pero ya cuando estaba afuera era muy bueno ya que pues nos podemos robar un monstruo del oponente y además cuando el oponente atacaba a ese relinquish el daño lo recibía el oponente entonces es una carta bastante 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 buena y además tiene una parte muy muy importante que es la fusión que esa pues salió hasta después pero pues el monstruo como tal en sí es bastante bueno sólo que tiene esa pequeña debilidad como tal igualmente la vez pasada les mostré que está dividido dividido el de que en dos que estas son las cartas buenas y éstas vienen siendo las cartas malas las cartas me las que pues nada que ver verdad obviamente el ritual todo lo que son los tú son muy buenos si el de que está enfocado sólo a tu pero en ese entonces no había manera de hacer que los tú funcionarán de una forma decente entonces pues aunque era muy rotos y todo había que estar pagando puntos de vida y había que estarlos cuidando porque apenas usted invocado un monstruo había que había que guardarlo porque no se podían atacar en un turno pues pues todas estas cartas realmente pues no tienen no tiene mucha utilidad y en ese momento en que salieron realmente no de hecho contando la peor peor carta la peor carta fue el que pudieron haber puesto en esos start tos decks pues vamos a seguir tenemos el boss monster lo tenemos por acá vamos a dejar ahí seguimos con los monstruos que son fuertes en ataque aquí tenemos al rock doll que pues es el único monstruo fuerte de ataque por así decirlo porque tiene 1.600 puntos de ataque y yurabi que pues tiene 1.500 puntos de ataque son los únicos monstruos fuertes de ataque que tiene el deck de pegasus bastante bastante débil luego tenemos los monstruos de defensa que es acomodador que tiene 1.200 y 2.000 de defensa y además tenemos al soldado gigante de piedra tiene 1.300 y 2.000 de defensa como pueden estar viendo en el deck de pegasus por lo menos casi que no va a haber ni una sola carta que realmente uso pegasus que realmente lo usará el entonces pues vamos a hacernos a la idea también tenemos por otro lado los monstruos de efecto que tenemos estos cuatro que están acá bastante staple bastante pues regulares por así decirlo éste devuelve un monstruo a la mano también tenemos al bicho come hombres que éste se come un monstruo se lo moncha se lo morfa se lo zampa como le quieran llamar también tenemos más of darkness que pues devuelve alguna trampa desde el cementerio a la mano y estos tres son flip y luego tenemos la mejor carta de efecto de pegasus del deck de pegasus que es wish of the black forest que pues éste la verdad es muy buena carta trae un monstruo de 1.500 o menos de defensa a la mano que eso viene siendo la mejor carta luego pasamos a las magias que en las magias realmente entre los dos decks está la mejor magia definitivamente grateful charity demasiado muchísimo más rota que por upgrade por así decirlo porque además nos permite tener recursos en el cementerio luego tenemos monster ribbon obviamente éste muy staple solo release mi carta favorita de todos los tiempos tenemos change of heart soft defense tifón un tifón en este deck tenemos black pendant dark hole y fisura tiene como podemos ver pegasus tiene muchos muchos recursos en magias bastante bastante buenas las magias y pues éste en cuanto a las trampas realmente no es mucho son éstas aunque pues trae magic jammer y seven tools los dos negadores por excelencia hacen tiempo pagamos mil negamos trampa y descartamos carta de la mano y negamos más que además éste siempre clásico trap hole para evitar éste un vergazo directo y además ultimate offering que es para invocar más monstruos esto supuestamente es para para la estrategia todo pero realmente pues pagar puntos de vida para poder seguir pagando puntos de vida pues realmente no 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 funciona muy bien estas son las mejores cartas que yo consiguieron mejores cartas de pegasus y ahora vamos a ir con el deck de joy como tal para empezar tenemos al boss monster de joy que tenemos el rarex black dragon que pues la verdad está parecido en cuanto a facilidad de invocar porque este monstruo tiene dos mil cuatrocientos puntos de ataque y además tiene dos tributos entonces igual éste hay que esperar que salga el ritual hay que tributar hay que hacer todo entonces pues tenemos algo muy parecido porque éste también tiene dos dos tributos pero éste realmente termina perdiendo porque pues es solamente un monstruo de dos mil cuatrocientos puntos de ataque dos tributos cuando había mejores monstruos como convoca el cráneo como no sé pronto iba a salir luster dragon también entonces pues el rarex black dragon realmente sale perdiendo en contra del relinquish porque pues obviamente verdad es es un rarex black dragon y eso es todo en cambio relinquish nos ofrece su su efecto de los efectos que son muy buenos pero ambos tienen esa dificultad nos tiene la dificultad de que no se pueden invocar fácilmente al campo porque tenemos gifrid de iron knight este pasamos a los monstruos de ataque que como vemos pegasus se queda bastante flojo pero gifrid tiene 1800 tenemos harpy's brother 1800 también de ataque seven colored fish 1800 también de ataque tenemos dar fire soldier 1700 de ataque y además tenemos más a veilo que no solamente tienen más de 1500 puntos de ataque ya que pusimos un morado y entonces pongamos a maja veilo además tiene un efecto de que cuando se equipa gana 500 puntos más entonces pues ahí bastante bien creo que también el monstruo de efecto como pusimos aquí monstruos de efecto también tenemos monstruos de efecto aquí con joy y tenemos estos cuatro realmente bastante bastante decente tenemos zangan que es zangan frente a bruja tenemos que pues zangan no fue baneado creo creo que nunca de hecho en el tiempo cuando la bruja está baneada en cambio zangan no tenemos una buena carta acá tenemos también una muy buena carta capín de sol de mucho mejor que el gen gen eso es una de las mejores foils de este de esa época porque pues nos permite devolver todos monstruos a la mano inclusive si logramos proteger el pingo y sol de hacíamos así le devolvíamos a la oponente nos devolvimos a pingüin soldier para volver a activarlo una vez más entonces muy buena carta está considero que la mejor carta de efecto de joy en comparación con la bruja pues tenemos una contraparte que zangan y además éste tenemos al pingüin soldier que es muy buena carta tenemos time wizard que es pues una ruleta realmente time wizard lo considero una carta regular pero realmente a la suerte que hace una especie de regeki esta carta es para usarse cuando él está solo con usted no tiene ningún otro recurso lo baja y muchas veces le puede salir bien entonces por ser de suerte es como ahí como meh verdad lo pondría como a la par del hengen como en el mismo nivel de que son las cartas de efecto pero pues ahí y luego tenemos una de las mejores cartas también de joy magician of fate que esa carta devuelve una magia del cementerio a la mano entonces esta también es muy buena muy buena carta de joy defecto entonces como podemos ver por el momento joy va ganando realmente en cuanto ataque tiene demasiado de ataque tiene demasiado de monstruos de defecto y también no se queda atrás con los monstruos de defensa porque también tenemos island turtle y tenemos spirit of the heart que también tenemos dos monstruos de defensa no se queda atrás de joy realmente aunque los monstruos de pegasus tienen más ataques tiene mil dos y este tiene mil tres y estos dos tienen ochocientos y mil cien pero la función de ellos realmente es defender entonces pues ahí ahí realmente quien termina ganando en cuanto a defensa es pegasus porque pues tiene mejor mejores monstruos de defensa con buena defensa y con un mejor ataque que los dos monstruos de joy pero pues por el momento va ganando pegasus en cuanto a defensa y en cuanto a dos monstruos pero todos estos va ganando definitivamente joy luego pasamos a las magias de joy que también tenemos varios de staple por ejemplo que lo tienen ambos de ex que tienen fisura cambio de corazón dar hold monster rigor tenemos estas cartas de statement que igual las tiene este otro de entonces no es mucha la diferencia y luego tenemos las cartas exclusivas y cartas distintivas del personaje ya vimos que de aquel lado tenemos la grateful charity aquí tenemos el skateboard los chivos expiatorios muy buena carta también demasiado pero demasiado buena carta y también muy apegada al personaje porque joy si lo llevo usar en ciudad batallas además este nos permite invocar cuatro monstruos al campo que nos van a defender y además podemos tributarlos por algún efecto que este necesitamos activar muy buena carta no se compara con grateful charity pero también es muy buena carta de hecho a dos foils de joy son muy buenas tal vez para compensar el boss monster que pues obviamente ese era el boss monster que hay que ponerle joy no sea no estoy diciendo que hay no que qué malo bueno obviamente a la parte de un blue eyes obviamente pues el red light black dragon se queda un poquito corto pero pues este aquí tenemos chivos y tenemos el pingüis soldier para para destacar igualmente pegasus también le pusieron la peor foil de todas entonces ahí como para compensar luego tenemos este gaia en true knight ya vimos que el de pegasus tenía el tifón en cambio este tiene gaia en true knight es una carta muy pero muy buena la consiguieron tal vez mejor que tifón todavía porque aunque no destruye este si agarra todo el campo de abajo todas las magias y trampas del oponente las suyas la manda para arriba aunque nos permite hacer bastantes efectos y bastantes cosas muy cool con ella tenemos silenzo una carta que no parece pero es una de las mejores de joy este porque pues la mayoría de monstruos cuando tiene un ataque alto tienen una defensa muy baja cuesta mucho ver un monstruo con un ataque bueno y una buena defensa también entonces pues silenzo nos permitiría bajarnos cualquier monstruo fuerte con algún equipo con algo primero la activamos le bajamos el ataque al oponente de hecho esas mismas estrategias la uso en el de en el duelo que tuvimos este mi compa y yo de maric versus joy si no lo han visto se los puede dejar aquí en una tarjeta y también queda abajo en la descripción que este uso silenzo para poder bajarle los puntos de vida a los monstruos oponentes y después atacarlos entonces esta carta la considero bastante buena también vale muy buen equipo y por último block attack que pues también es como el mismo caso de shield and sword que podemos poner un monstruo en defensa para aprovechar que tiene una defensa baja ok entonces estas son las magias de joy luego tenemos las trampas que realmente realmente no hay mucho que remarcar no hay mucho que resaltar básicamente son las mismas todas estas las mismas todas todas ellas lo único es que pegasus si tiene 7 tools ok tiene 7 tools y en vez de 7 tools este tiene just deserts que es una carta también muy buena que este es para puntos de vida pero todo esto está digo 7 tools no este como se llama magic jammer esta carta el negador de magias por excelencia y pues aquí está este estas zonas de joy realmente están bastante bastante parejos por así decirlo en cuanto a trampas en cuanto a magias si tengo que decir que siento que la balanza si se la de a un poco un poquito hacia pegasus por graceful charity y por sol release porque este sol tiene en la particularidad de que es removemos todos los recursos del cementerio del oponente y además grateful charity no hay comparación con esta carta está la mejor de todas las cartas que hay aquí de todas las cartas de los dos starter deck inclusive yo diría que es mejor que cual que todos los starter deck de yugi de joy de pegasus de de caiba porque están muy pero muy bueno ya después pues este tenemos la pro grid en los starter deck evolution que si no los han visto también se los puede dejar aquí en la descripción aquí se los estoy dejando en las tarjetas entonces esta carta estas cartas que tiene pegasus las mejores son definitivamente pero definitivamente estas dos graceful charity y mystical space typhoon y las de joy son los archivos expectorios por supuesto gan trunet y chill and sword que como dato curioso le voy a dar el punto en cuanto a las mayas a joy porque estas si las usa el personaje estas si las usa el personaje y este y además tiene los mismos staples que la otra entonces pues me parece que joy aquí aunque haya una grateful aunque aquí tenemos una graceful no tenemos en el deck como tal de pegasus y abrimos el deck de pegasus y luego empezamos a jugar así como viene no tenemos demasiado buenos recursos para mandar al cementerio tenemos monstruos mucho más débiles demasiado pocos tenemos dos monstruos débiles y tenemos muchos monstruos muy fuertes acá con joy tenemos mejores monstruos de efecto entonces bros para mí un claro ganador es joy porque si los enfrentamos y además si ponemos a pegasus a jugar con estos ladrillos con estos ladrillos con esta estrategia tan tan deep es tan buena en el anime pero tan nerfeada en la vida real realmente pues a ellos no se les podría sacar provecho ningún de verdad de ningún provecho en el deck y pues para mí claro ganador para mí joy en cuanto a magia entonces más equilibrado en contra efectos en cuanto a monstruos de ataque en cambio este pegasus puede tener una grateful charity pero no la no puede aprovecharlo no puede aprovecharlo con el deck de mierda realmente que nos dieron los bros ya después ya la decisión se la dejo a ustedes ya se la dejo a ustedes completamente este de que cuál es el mejor lo pueden dejar acá en los comentarios pueden dejar sus opiniones y todo eso además quiero decirles que este antes de despedirme quiero saludar quiero saludar y voy a estar poniendo por acá este los pantallazos de las personas que comentaron el vídeo de pop de pop collection porque pues voy a seguir haciendo eso voy a mencionar y a saludar al primer comentario y al último comentario en el momento que estoy grabando el vídeo quiero saludar al primer comentario este que es jonathan morales varillas 3413 que de hecho aquí se los estoy dejando y además este el jonathan morales es este es un moderador de la página de facebook si no me siguen en facebook pueden seguirme en facebook y además el último comentario es este que está acá dice yo tengo que dar un viajecito a estados unidos jonathan arroba jonathan x-85 que fue el último comentario de el vídeo en el momento en que estoy grabando este bros espero que les haya gustado el vídeo como siempre me despido como cuatro veces hasta luego y no sé qué más decir que puede ser que que está mamadísimo que es muy bonito pero muy malo no lo sé hasta luego convoco mis bolas en el campo